Los gigantes los que transportaron las piedras para la construcción de las pirámides de Egipto. La piedra oscilante, fue un medio de adivinación, usado por los gigantes, pero ¿por qué oscilan? Las más enormes de ellas son, evidentemente, reliquias de los atlantes. Las más pequeñas, son las rocas de Brimam, con piedras giratorias en su cúspide, son copias de los Lito y más antiguos. Capítulo 19, Runa, Par. Hablando en lengua de oro, en el oro purísimo del divino lenguaje, descubrimos con asombro místico que Bar, en sirio significa hijo. Barón, en sí mismo se descompone en dos sílabas sagradas Barón. Tradúzcase inteligentemente como hijo de la tierra. Cristo el Logo Solar, es algo mucho más hondo. En lengua aramea, es Barán, el hijo del hombre. Ciertamente el Christos o Crestos cósmico y triunfante no es Jesús, mas estuvo en él encarnado. Tampoco es el Buda pero floreció en sus labios fecundos hecho verbo. No fue Moisés mas resplandeció en su faz en el monte Nebo. No fue Hermes y vivió en él incorporado. El Señor está desprovisto de individualidad. Al que sabe la palabra de poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Es necesario que todo hijo del hombre, llámese Jesús, Buda o Krishna o como se quiera, padezca muchas cosas, y que sea desechado de los ancianos, los tenidos en el mundo por prudentes, sensatos y discretos, y de los príncipes, de los sacerdotes, u hombres constituidos en autoridad mundana, y de los escribas, o sea de los tenidos por sabios en el mundo, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día, mas, añados, en verdad, que algunos no gustaran la muerte hasta que vean por sí mismos el reino de Dios. Quien desee venir en pos de mí niéguese a sí mismo, disuelva el yo, tome día tras día su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su alma, el egocentrista, la perderá, y el que por amor a mí quiera perder su alma, es decir, el que quiera morir en sí mismo, ese la salvará. Porque, ¿qué aprovecha a un hombre el granjearse todo lo del mundo, si se daña y pierde a sí mismo? Pues quien se afrentase de mí y de mis palabras, se afrentará del Hijo del Hombre, cuando viniese con toda su majestad y la del Padre, y de sus santos ángeles. Al estudiar la gramática cósmica podemos verificar por sí mismos que existe una íntima relación entre las runas, Tyr, o Tyr y Bar. Tyr, corresponde esotéricamente al signo zodíacal de Piscis. Bar, resplandece abrasadoramente en la brillante constelación de Aries. Esto nos recuerda a la oculta relación existente entre el agua y el fuego, la muerte y la vida. Si colocamos ante la sagrada sílaba Ar, una B, queremos con ello indicar, señalar, la necesidad de traer el Sol a la Tierra. Ar Barman, es el nombre primitivo de Abraham. Encarnar al Cristo en, y dentro de uno mismo es lo vital, lo cardinal, lo fundamental, para convertirse uno en Hijo del Hombre. Solo así tenemos pleno derecho a ingresar a la Orden de Melquisedec. Resulta oportuno recordarle al Hijo de la Tierra, a los moradores del mundo, a la raza lunar, que, así como el agua puso fin a la historia antigua, así también el fuego destruirá muy pronto todo aquello que tenga vida. ¡Ay! 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 De los moradores de la Tierra, ¡ay! De esta raza perversa de Adam. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es bueno que sepan los hijos de la Tierra que la raza solar mora en esas tierras milanochescas de Ginas. Es urgente, indispensable, necesario, convertirnos realmente en reyes y sacerdotes de la naturaleza según el orden de Melquisedec. Solo así podremos ser salvos. Entre las múltiples facetas inquietantes de la vida, podemos y debemos afirmar claramente que existe a nuestro lado mismo, una humanidad que nos es invisible por nuestros pecados y abusos sexuales. Con anuencia de los muy venerables y respetables maestros, se me permite informar, a la gente lunar que la orden de Melquisedec tiene muchas cofradías. Recordemos siquiera por un momento el Mont Salvat Trascendente, el exótico Shambaya, la isla sagrada del norte situada en el casquete polar, la orden divina del Tíbet a la cual tengo el alto honor de estar afiliado, etc., es obvio que tales corporaciones inefables resultan inabordables merced al velo de Isis. Conviene explicar a las gentes que el velo adámico sexual solo puede ser levantado por el Cristo íntimo. El hijo del hombre nace del fuego y el agua. Esta es la religión síntesis. La doctrina de Jano, con sus tres radicales y, a, o, el hijo de la tierra aborrece esta doctrina. Su lema es. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Escrito está que la raza atlante fue devorada por el averno. Solo fueron salvos los hijos del sol. De acuerdo con la ley de recurrencia este acontecimiento se repetirá, resulta evidente, notorio, patente, el ingreso de la humanidad actual a la involución sumergida del organismo planetario en que vivimos. Existen tres iglesias. Primera. La triunfante, representada brillantemente por los pocos caballeros del Grial que han resistido puros. Segunda. La fracasada, la de aquellos que aborrecen la piedra iniciática. Tercera. La militante, la de esos otros que, como María Magdalena, Pablo de Tarso, Kundry y Anfortas, todavía se rebelan contra el fuego luciferino, seductor. La iglesia triunfante es ciertamente la de los hermanos que han remontado ya por el áspero de salvación per, áspera, ad, astra que dice el lema latino, verdaderos hijos de Dios en el más bello sentido místico. Hijos de Dios e hijo del hombre en esoterismo crístico son sinónimos. Ellos son los caballeros del santo Grial. Práctica. Combínense inteligentemente los ejercicios de Bar con los de la runa Tir o Tir. Colóquense los brazos en alto y bájense las manos a semejanza de conchas y cantándolos mantram Tir, Bar, así. Tir. Bar. Objetivo de esta práctica. 1. Mezclar sabiamente dentro de nuestro universo interior las fuerzas mágicas de las dos runas. 2. Despertar conciencia. 3. Acumular íntimamente átomos crísticos de altísimo voltaje. Capítulo 20, Las diez reglas de la meditación. La meditación científica tiene diez reglas básicas, fundamentales, sin las cuales resultaría imposible emanciparnos, liberarnos, de los grilletes mortificantes de la mente. Primera regla. Hacernos plenamente conscientes del estado de ánimo en que nos encontramos antes de que surja cualquier pensamiento. Segunda regla. Psicoanálisis. Indagar, inquirir, investigar la raíz y el origen de cada pensamiento, recuerdo, afecto, emoción, sentimiento, resentimiento, etc., conforme van surgiendo en la mente. Tercera regla. Observar serenamente, nuestra propia mente, poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. Cuarta regla. Tratar de recordar, rememorar, esta sensación de contemplar de momento en momento durante el curso común y corriente de la vida diaria. Quinta regla. El intelecto debe asumir un estado psicológico receptivo íntegro, unitotal, pleno, tranquilo, profundo. Sexta regla. Debe existir continuidad de propósitos en la técnica de la meditación, tenacidad, firmeza, constancia, porfía. Séptima regla. Resulta agradable, interesante, asistir cada vez que se pueda a las salas de meditación, lumisiales gnósticos. Octava regla. Es perentorio, apremiante, necesario, convertirnos en vigías de nuestra propia mente, durante cualquier actividad agitada, revuelta, detenernos siquiera por un instante para observarla. Novena regla. Es imprescindible, necesario, practicar siempre con los ojos físicos cerrados a fin de evitar las percepciones sensoriales externas. Décima regla. Relajación absoluta de todo el cuerpo y sabia combinación de meditación y sueño. Querido lector. Ha llegado el momento de aquí latar, analizar juiciosamente estas diez reglas científicas de la meditación. A. El principio, basa, fundamento vivo del samadhi, éxtasis, consiste en un previo conocimiento introspectivo de sí mismo. Introvertirnos es indispensable durante la meditación de fondo. Debemos empezar por conocer profundamente el estado de ánimo en que nos encontramos antes de que aparezca en el intelecto cualquier forma mental. Resulta urgente comprender que todo pensamiento que surge en el entendimiento es siempre precedido por dolor o placer, alegría o triunfo, gusto o disgusto. B. Reflexión serena. Examinar, aquilatar, inquirir, sobre el origen, causa, razón o motivo fundamental de todo pensamiento, recuerdo, imagen, afecto, deseo, etc., conforme van surgiendo en la mente. En esta segunda regla existe autodescubrimiento y autorrevelación. C. Observación serena. Poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. D. Debemos convertirnos en espías de nuestra propia mente, contemplarla en acción de instante en instante. E. El chita, la mente, se transforma en britis, ondas vibratorias. Lo mental, es como un lago apacible y tranquilo. C. Cae una piedra en él y se elevan burbujas desde el fondo. Todos los diferentes pensamientos son rizos perturbadores en la superficie del agua. Que el lago de la mente permanezca cristalino, sin oleajes, sereno, profundo durante la meditación. F. Las personas inconstantes, volubles, versátiles, tornadizas, sin firmeza, sin voluntad, jamás podrán lograr el éxtasis, el satori, el samadhi. G. La técnica de la meditación científica es obvio que puede practicarse tanto en forma individual aislada, como en grupos de personas afines. H. El alma debe libertarse del cuerpo, de los afectos y de la mente. G. Resulta evidente, notorio, patente, que, al emanciparse, al liberarse del intelecto se libra radicalmente de todo lo demás. I. Es urgente, indispensable, necesario, eliminar las percepciones sensoriales externas durante la meditación interior profunda. J. Es indispensable aprender a relajar el cuerpo para la meditación. Ningún músculo debe quedar en tensión. Es urgente provocar y graduar el sueño a voluntad. Es evidente, notorio, indiscutible, que, de la sabia combinación de sueño y meditación, resulte eso que se llama iluminación. I. Resultados I. En el umbral misterioso del templo de Delfos, existía grabada en la piedra viva una máxima griega que decía, Nosteteipsum. I. Hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. I. El estudio de sí mismo, la serena reflexión, es obvio, patente, claro, que en última instancia concluye en la quietud y en el silencio de la mente. I. Cuando la mente está quieta y en silencio no sólo en el nivel superficial, intelectual, sino en todos y cada uno de los 49 departamentos subconscientes, adviene entonces lo nuevo, se desembotella la esencia, la conciencia, y viene el despertar del alma. I. El éxtasis, el shamari, el satori de los santos. I. La experiencia mística de lo real nos transforma radicalmente. I. Las gentes que jamás han experimentado directamente eso que es la verdad, viven mariposeando de escuela en escuela, no han encontrado su centro de gravitación cósmica y mueren fracasadas sin haber logrado la tan anhelada autorrealización íntima. I. El despertar de la conciencia, de la esencia, del alma budata, sólo es posible liberándonos, emancipándonos del dualismo mental, del batallar de las antítesis, del oleaje intelectual. I. Cualquier lucha subconsciente, sumergida, infraconsciente, inconsciente se convierte en una traba para la liberación de la esencia, alma. I. Toda batalla antitética por insignificante e inconsciente que ella sea, indica, señala, acusa, puntos oscuros, ignorados, desconocidos, en los infiernos atómicos del hombre. I. Reflexionar, observar, conocer, esos aspectos infrahumanos del mí mismo, esos puntos oscuros, resulta indispensable para lograr la absoluta quietud y silencio de la mente. I. Solo en ausencia del yo es posible experimentar eso que no es del tiempo. Capítulo 21, La tragedia de la reina Dido. Nadie negar puede que la eterna madre espacio tiene dos aspectos rivales. Venus y Astaroth, Eva y Lilith. Sopía Achamot y Sopía Prumikos. Hablemos ahora de Bendus, o mejor dijéramos de Astaroth el aspecto negativo de la Prakriti, su antítesis tenebrosa en la naturaleza y en el hombre. Cuenta la leyenda de los siglos que la crueldad de Cadill inflamó el corazón de la reina Dido. No quiso comprender la infeliz soberana que esa pasión era contraria a la voluntad de los dioses santos. Odido. Luz de ensueño delicioso, flor de mito encantador, tu admirable belleza canta la gracia de Hermafrodito con lo aéreo de Atalanta. Y de tu forma ambigua la evocada musa antigua un himno de fuego levanta. De la ánfora en que está el viejo vino, Emias bebe sediento, cebo arruga el entrecejo y juno a rogarlo debe, mas Caliastaroth, ríe como siempre y eros su filtro deslíe en los cálices de Eve. Antes de conocer a Emias el ilustre varón troyano, la desdichada reina había sido requerida de amores por Jarbas el rey de Libia, hombre valiente, que no soportaba las ofensas, terrible flechero que moraba con su gente de guerra cerca del desierto africano. Gracias. 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 Gracias.